El motivo de la concentración es desarrollar el nivel competitivo que todos creo que están enterados no ha sido del todo satisfactorio. Entonces esa es la idea, concentrar la selección, no nada más esta vez, sino periódicamente ya tener un plan de entrenamiento bien desarrollado con ayuda aquí del Instituto. Sí, el 7 y 9 de este mes hay campeonato nacional, es el preselectivo selectivo y campeonato para karate también y ya tenemos niños de capacidades diferentes que van a participar. Ya han participado en otras ocasiones, pero pues ahora ya es un evento oficial a nivel no solo de nuestro país, sino internacional. Gracias.